Preste mucha atención, pues la Fiscalía General de la Nación extiende una invitación a los ciudadanos con el fin de generar responsabilidad a la hora de ejercer su derecho al voto. El candidato que compra votos es corrupto y el ciudadano que lo vende se convierte en su cómplice. Las siguientes son solo algunas estrategias que los candidatos corruptos usan para convencerlo de que venda su voto. Uno, le ofrecen dinero. Dos, le ofrecen mercados. Y tres, materiales de construcción para que arregle su vivienda. Lo que usted no sabe es de dónde sacan esta plata. Escuche bien, son recursos del Estado. De las administraciones municipales, de programas sociales para la primera infancia, comunidades desplazadas y adultos mayores. O de recursos destinados para desastres naturales. En Colombia son cada vez más los que dicen no a este tipo de ofrecimientos. Denuncie usted también en la línea 122, en todas las sedes de la Fiscalía o en la página auriel.mininterior.gov.co y diga sí al voto responsable y libre. Gracias. 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 Gracias.